Un nuevo plantón protagonizaron la tarde del viernes 4 de diciembre moradores de la comunidad de El Chorro en la estación de peaje de la vía hacia San Fernando. Protestan por la incertidumbre que tienen por el pedido de la prefecta de la SUA y Cecilia Méndez de terminar el convenio de arreglo de 1.3 kilómetros de los 3.7 que fuera firmado entre el municipio de Girón y el ex prefecto Iacu Pérez días antes de su renuncia. Para decir simplemente que se rompa este convenio que se hizo con el prefecto anterior, como si fuéramos en verdad el cantón Girón, el Chorro, la gente una burla. Entonces que se retire el peaje de aquí, eso no queremos ver el peaje aquí. Si es que no se da el arreglo de la vía, nosotros como cantón Girón, como comunidad podemos darle el arreglo, recibir nuestro propio peaje, yo que sé, pero las vías tienen que estar arregladas. No hay nada, absolutamente nada. El peaje va, recoge unas piedritas de la cuneta, las basuritas, coge un poquito de tierra de la orilla, llenen los baches. Eso es todo lo que merece 30 centavos de la gente que nosotros todos los días subimos y bajamos, cobrándonos aquí el peaje. Los moradores permitían el paso vehicular cada hora y exigían una solución definitiva a las autoridades. Nosotros ya no queremos hablar ya con el gerente, ya no queremos hablar nada porque ya hemos hecho eso. Él siempre ha sido mentira tras mentira, mentira tras mentira. Somos del campo y todo, pero no somos tan giles. Manifiestan que los turistas les reclaman que pagan por el uso de la carretera. Se sienten engañados por todos quienes han administrado la prefectura. Desde ahí comienza la mentira. O sea, no es que vamos a decir al señor prefecto Jaco Pérez, él también hizo lo que... No, no, él también nos mintió porque él cuando nos dijo, nos dijo, ¿sabe qué, señores? Sí, nosotros vamos a darles el completo arreglo de la vía al Chorro. Una gran mentira que nos hizo porque cuando se hizo el convenio se firmó únicamente la mitad. Entonces, no vamos a decir que el Axe Perfecto también sí nos ha dejado... No, no nos dejó una mini mes. Nosotros hemos pagado 12 años y nunca han intervenido. 12 años que hemos pagado el peaje y nunca han intervenido. Lamentablemente no nos queda más que hacer esto, tomar estas decisiones. No va a haber lluvia, no va a haber sol que nos impida. Vamos a entrar en pie de lucha aquí. No vamos a... esta vez no vamos a permitir que se nos burle más. Pasadas las 5 de la tarde, llegó al sitio el nuevo gerente de Envial, Paul Abad, e hizo contacto telefónico con la viceprefecta Magali Quesada, quien anunció que se mantendrá el convenio en vista que el municipio se negó a la firma de la terminación por mutuo acuerdo del mismo. Con ello, el municipio de Girón tendría que tomar a su responsabilidad el arreglo vial. El gerente de Envial, quien tiene aproximadamente un mes en funciones, dijo que esta vez se cumplirá el acuerdo. Y estoy aquí con ustedes, dándoles la garantía de que se va a cumplir la palabra de las autoridades de la señora prefecta, la señora viceprefecta, conforme acaban de escuchar. Yo no me voy a mojar el poncho por algo que no se va a cumplir. Vía telefónica, el alcalde de Girón aseveró que en el presupuesto provincial del 2021 se aprobó este recurso. Se acaba de aprobar el primer debate, el presupuesto 2021, donde contemplan los recursos, los recursos que están comprometidos. Pero que será más conveniente si es que la prefectura toma a cargo el arreglo. Sí, me dan la plata a Girón y yo tengo que hacer el contrato de estas obras. Pero es incluso más beneficioso si hace la prefectura, incluso van a hacer más, porque ya no contratan, sino hacen de una manera directa. Incluso va, se puede hacer mucho más.